Ha pitado Freddy Arellanos, ya se juega en vivo para todo el país. Copa Movistar, fecha 3 del Cloud Sur, Sporting Cristal Universitario. Va Reiner, la marca es de Luis Abram, falta, no, no hay nada, dice Freddy Arellanos. Quiere la devolución, el que hace el recorrido para recuperar es Christopher González, pero quitó Lobatón para Cristal, el que la va a buscar, Reboredo que la saca de cabeza. ¿Quién la baja? Lobatón, Lobatón la bajó para Cazulo, Cazulo la lanza para Irven Ávila. Si sale rápido la U con Christopher, y va Christopher para pasar, la tiene González para trasladar, sigue Christopher González, balón, dice Arellano, Cazulo, Romero para ponerla abajo, se apuró de cabeza, recupera Lobatón, la tiene Lobatón, Maxi Núñez a la espalda de Ampuero, Romero para ponerla abajo, no lo dejaron girar, recupera Lobatón para lanzar, y pasó Maxi Núñez, pero decidió por el otro lado con Irven Ávila, y va Ávila con Duarte, y va Ávila con Duarte, y va Christopher. Casi queda corta. La sacó Penny, Reategui, Lobatón para robar, sin embargo recuperó para Universitario. Eso lo escucho siempre, eso lo escucho siempre, así no hay ni un penal. Va Lobatón, es que es la de siempre, y les doy la razón, pero es la de siempre. Va Lobatón que en el año partió seis penales en el año, hablo del campeonato juntando apertura y clausura, y también el torneo del Inca, hablo en el año. La mano en el área para mí es la sanción más difícil, porque tiene que ver con la interpretación del árbitro. Este es un arquero rápido. Con cinco penales a Carvalho, atajó dos en el año. Es un arquero rápido Carvalho bajo el otro estado. Vamos a ver. Lobatón, Lobatón, pateó seis, cayó uno. Va Lobatón, 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 ¡gol! ¡Gol! Deportín Cristal, penal, recontra, bien pateado, tiene que ser gol. Carlos Lobatón marca su gol número 16 en lo que va desde 2014. Carlos Lobatón es su mejor año en lo que significa la cuota de gol. Carlos Lobatón le da suave la caricia, la acomoda. Carlos Lobatón nos dice en 19 minutos que estamos aquí en el Estadio Nacional. Sporting Cristal 1, Universitario 0. Comentan, tienen repeticiones todavía. Ramón Quiroga y Percy Rojas. Mira, yo como arquero que soy y de un penal así, hubiese hecho un poco más de tiempo. Me parece que se apresura Carvalho. Cristal en el manejo del partido. Lobatón, la tiene Lobatón, la pide Blanco, largo el pelotazo para Ávila, la va a buscar Ávila, y va Ávila, y va Ávila, y va Ávila. Está mejor después del gol, está explicando la ventaja. Lobatón, Lobatón para Ávila, y va Ávila, y va Ávila. Núñez, la marca es de Christopher, la pelota viene para Lobatón, 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 Lobatón. Quiso acomodar otra vez Lobatón. Del anterior. Yotún, la tiene Yotún, Yotún para Lobatón de nuevo. Lobatón, la aguanta bien Lobatón, el apoyo va a ser para Ávila. Christopher González, se mueve Ampuero, va Christopher, recuperó Lobatón, Lobatón, atacan tres, defienden cuatro. La tiene Lobatón, Lobatón para Blanco, va a hacer la pausa para que le pase Núñez y ser super... Capitado, Freddy Arellanos. Ya se juega el segundo tiempo, por ahora gana Cristal, uno a cero, Calcaterra. Lobatón, la tiene Lobatón, Lobatón para Yotún. Yotún habilitado en el área, espera Blanco, en el área, espera Blanco, a mano a mano, el centro para buscar a Blanco. La sacó Reategui, Lobatón lo anticipó a Romero. Qué pelota le puso a Ávila. Con lo justo, con lo justo la sacaron, pero después otra vez Lobatón, insiste Lobatón. De punta, le pegó a Loco. Lateral para Universitario, porque se desvió. Está clarito Lobatón, ¿eh? Buena jugada, ¿no? Largador, con precisión, creó un peligro tremendo. Martínez, Renzo Reboredo, Lobatón, recuperó Romero para la U, no pudo pasar entre dos, y ahora la tiene Lobatón, y va Lobatón para lanzar, y lanzó Lobatón para Ávila, y va Ávila a buscarla, y va Ávila a buscarla, y pasó, y va Ávila y el segundo, Ávila y el segundo, Ávila está, Ávila está, Ávila está, gol. Pero la hace. ¡Gol! 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 De Porting Cristal aparecieron los dos, los dos. Lobatón más Ávila es igual a gol. Apareció Lobatón con ese pase para aprovechar el espacio, aprovechó Irven Ávila, que le picó, que le marcó, que le hizo el movimiento, falló Duarte en la marca, y después, Irven Ávila, Irven Ávila, frío, frío, cabeza fría, corazón caliente en este partido, dejó en el camino a Carballo, y definió como lo que es, un goleador, Irven Ávila. Producir la primera variante en Universitario, se va a ir de la cancha Ángel Romero, y va a ingresar Diego Chávez. Está apresurado, tiene tarjeta amarilla, el central de Universitario. Lobatón, y otra vez el balón a la espalda, Iván Núñez, Iván Núñez, Iván Núñez. ¿Te cuento? Duarte, Duarte para Rainer, interrumpe Lobatón, pero la sigue teniendo Universitario con Ampuero. Ahí está Clarito, 5 en el fondo, 4 en el medio, pasó la pelota para Rainer. Sin falta, sin falta. Y ahora se aguanta, la pide Lobatón, Lobatón. Va Lobatón rodeado de jugadores de Universitario, Lobatón la sacó bien para Calcaterra. Va Chávez, rebotó en Cocío, Lobatón. El balón largo para Ávila, asiste Universitario, la tiene Christopher González, Rainer, Lobatón, la ganó Lobatón, largo el pelotazo para que se gane la vida Ávila.